¡Gracias! 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 ¿Y quién era ese chavo que estaba en un rincón hablando sobre religión? Dijo que su padre era un gran predicador en alguna iglesia evangélica. Dijo que las drogas son del diablo y te mandan derechito al infierno. ¡Gracias! ¿Y sabes qué más dijo? Dijo que tu nombre tiene que estar en algún libro tonto para ir al cielo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y quieres saber qué le dije? Le dije que mi nombre está en la agenda de cada chico de la ciudad y eso para mí es todo. ¡Gracias! 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 ¡Ay, suena maravilloso pero no traemos dinero! ¡Sí! ¡Estamos quebradas en bancarrota! ¡Ah! Están hablando con un chico espléndido. ¡Oh, y va por mi cuenta! ¡La primera siempre es gratis! ¡Ay, me encanta! ¿Qué más puedo hacer por ustedes, chicas? ¡Voy a poner sus nombres en mi pequeño Libro de la Vida! ¿Tu nombre, dulzura? Jan, J-A-N y no lo olvides. ¿Quién podría olvidar una dulzura como tú? ¿Y tú, nena? Lo orí con y latina. Estoy loco por ti. ¿Ustedes vienen por aquí seguido? Cuando empiezo a soltar. Estaré viéndolas por aquí, nena. Eso espero. Vengan. Ahora, todo lo relacionado con ustedes está en el libro de vida de David. Es el único libro donde sus nombres deben aparecer. Cuando necesiten una emoción fuerte o quieran sentir una paz muy especial, solo llamen al generoso David. Y estaré ahí para ustedes. Bueno, hay otras chicas que necesitan de las cosas buenas que tengo. Hasta la vista, chicas. Adiós, David. Ah, sí. Y no olviden, mi salvación viene en pequeños paquetes blancos. ¡Qué divertido! Es buena onda. Ay, mi cabeza me está matando. No me voy a sentar. ¿Por qué no probamos algo de esto? Este es un viaje muy largo para mí. Ay, anímate. Todo el mundo lo hace y no ha lastimado a nadie. No, te lo agradezco. Oye, tú eres mi mejor amiga, ¿o no lo eres? Pues sí. ¿Y no me vas a dejar hacer esto sola, o sí? No. Entonces, vamos a hacerlo. No seas tan cobarde. ¿Sabes qué? Si no quieres hacer esto conmigo, voy a buscar a alguien que sí lo haga. Espera. Está bien, pero ¿estás segura de saber cómo se hace? Claro. Veía a mi abuela hacer esto todo el tiempo. Esto va a ser muy divertido. Todo lo que tienes que hacer es darle una gran aspirada y disfrutar del viaje de tu vida. ¡Oh, guau! ¡Qué levantón! ¡Esto es genial! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira todos los colores! ¡Siento que estoy volando! ¡Ah! ¡Mira! ¡Amarillo! ¡Mira rosa! ¡Y azul! ¡Ay, ay, ay! ¡Azul, rojo y naranja! ¡Mira! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Es excelente! ¡Ay, cómo no lo había probado antes! ¡Ay! ¡Sí! Jan, algo está mal. ¿Qué te pasa? Jan, Jan, eso huele mucho. No me siento bien. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Jan! ¡Por favor! ¿Qué es esto? ¿Qué me pasa? ¿Lori? 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 ¡Lori, levántate! ¿Lori, qué pasa? ¡Lori! ¡Lori, no se mueras! ¡Lori! ¿Qué pasa? ¡Ayúdenos! ¿Qué pasa? ¡Levántate! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡No puedo respirar! ¿En dónde estamos? Es muy brillante Es hermoso Mira a todos los ángeles Oye Lori, ¿no creerás que el chico de la fiesta tenía razón sobre el libro, ¿o sí? Estoy recordando algo ahora ¿Qué? Lo que mi papá dijo antes de morir ¡Papá! ¡Papá estás aquí! ¡Lori, detente! ¡Por favor, te necesito! ¡Por favor, te necesito! ¡No puedo hacer esto sola! ¡Inscrito, ¿qué haré? ¡Lori, por favor, ya cállate! ¡Tú no entiendes! Es el libro del que mi papá hablaba Tiene todos los nombres de aquellos que le entregaron su vida a Cristo ¡Nunca lo escuché! ¡Pensé que estaba loco! ¡Jan, dile que queríamos dejarlo! ¡Díselo! ¡Ángel, íbamos a dejarlo! ¡En verdad no queríamos hacerlo! ¡Pregúntale si nuestros nombres están ahí! ¡No están! ¡No! ¡Ángel, nuestros nombres están ahí! ¡Deben estar ahí! ¡No sabíamos lo que significaban las drogas! ¡Nos presionaron! ¡Yo iba mal en la escuela! ¡Mi padre murió! ¡Me sentía sola! ¡Llegó a la madre! ¡Deben estar ahí! ¡Tiene que estar ahí! ¡No! 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 ¡Tráiganme a esas dos! ¡Echen a esas niñas bonitas! ¡Al infierno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lléveselas! ¡Arrójelas a las cavernas del infierno! ¡Ah, ja, 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 ja! Debes saber que mi salvación viene en pequeños paquetes blancos. ¡Ja, ja, 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 ja! Y yo te odio, a ti y a ti, y estoy harto de ti. Pero si hicimos un trato. Yo no hago tratos. Tú me engañaste. Yo soy el padre de la mentira. ¡Demonios! ¡Llévense a este tonto y arrójenlo a las profundidades del infierno! ¡Suéltame! ¡Suéltame!